El Cuto Guadalupe recibe el respaldo de decenas de personas en el aeropuerto tras infidelidad. El exfutbolista Cuto Guadalupe tuvo que enfrentar un duro golpe en su relación con su esposa Charlin Castro, pues el programa de Magali Medina La Urraca la ampayó saliendo de un hotel con otro hombre. Pese a ello, el tío de Jefferson Farfán brindó una conferencia de prensa donde expresó su apoyo a su pareja ante esta exposición. Aún así fue evidente su tristeza ante este hecho. Tras este hecho tan vergonzoso, el Cuto Guadalupe salió del Perú rumbo a Miami para desconectarse de todo este escándalo. Como vemos, Luis Cuto Guadalupe está en el ojo de la tormenta por un reciente ampay, donde se ve a la madre de su último hijo, Charlin Castro, saliendo de un hotel con otro hombre. El conductor de la fe de Cuto se pronunció tras la viralización de las imágenes y reconoció que la traición fue un duro golpe para él. Además, rompió en llanto y reveló que había perdonado a su pareja pese a la infidelidad. El exfutbolista fue captado ahora en el aeropuerto Jorge Chávez, completamente vestido de rojo. En los videos se observa decenas de personas pidiéndole fotos y brindándole su respaldo. Cuto te amamos, te queremos, se le escucha decir a los seguidores del conductor. Es así que el conductor de la fe de Cuto recibió el apoyo de sus fanáticos, quienes se solidarizaron con él luego de haber sido víctima de una infidelidad por parte de su esposa.